Muy buenas tardes, el día de hoy en nuestra sección jugando con mis emociones traigo para ustedes unos tips que van a llevar a la práctica con sus pequeñines. Como recomendación, los tips que les voy a mencionar, nuestra serie de caligrafía y lectura visual de primero a tercer grado de preescolar nos sugieren realizar actividades antes de realizar algún ejercicio, cuya finalidad es relajar a los pequeños y puedan tener mayor concentración y motivación. Los ejercicios que les voy a mencionar vienen enmarcados de la página 5 a la página 7. Cabe destacar que es caligrafía y lectura visual de primero a tercer grado de preescolar y los tres grados lo marcan. A continuación ejemplificaré algunos de los ejercicios que nos sugieren nuestros materiales. El primero es tener una postura correcta. Una postura correcta es mantener nuestra espalda de esta forma. El siguiente que nos sugiere nuestro libro de caligrafía y lectura visual es levantarnos, ponernos de pie, alzar nuestros brazos de esta forma y hacer rotación con nuestra cabeza. Muy bien, el siguiente que nos sugiere nuestro libro es hacer ejercicios de torsión. Nuevamente alzamos nuestros brazos y hacemos esto. Listo. Para terminar sugiero que aprendamos a hacer ejercicios de respiración, cuya finalidad es relajarnos ante situaciones estresantes, las que ustedes decidan. De esta forma lo haremos. Nos colocaremos en una posición correcta. Una vez que la identifiquen, van a relajar y soltar su cuerpo, soltar manos, soltar piernas. Van a cerrar sus ojos e inhalarán durante cinco veces. Voy a hacer yo un ejemplo para que ustedes lo puedan hacer en casa. Como vieron, vamos a soltar con un... Nuevamente, inhalamos. Y así nos despedimos hoy. Que tengan un buen día. Hasta luego.